Zumba con John Dancer Zumba con John Dancer Zumba con John Dancer Y acaban con todo, se me vieron todo, y la vi que en la cartera una botella se clavó. Por eso es que ahora te digo yo. Ah, ah, ojo los bandejos. Ah, ah, ojo los bandejos. Ah, ah, ojo los bandejos. Tiene el amor así que de lejos. Ah, ah, ojo los bandejos. Ah, ah, ojo los bandejos. Ah, ah, ojo los bandejos. Tiene el amor así que de lejos. ¡Le siento! Por ahí, a ver, pa' que tú veas cómo le metes el coco al algo. ¡Pero tú estás loco, muchacho! ¡Mira! Exclusivo para la esquina digital punto net. ¡Puah, puah, 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 puah! 처음ente naturalness. Arrepújalo. Ojo los bandejos. Arrepújalo. 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 Ah, ah, ojo los bandejos. Ah, ah, ojo los bandejos. Ah, ah, ojo los bandejos. Tiene el amor así. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Tenés mi amor así, te quedé lejos. Tú metes una llantao, mandándome remesa, pa' que los domingos me vean mi cerveza. Ya soy tigre, yo no cojo esa. No me mandes nada, te voy a sacar de mi cabeza. Ay, eso me hace daño, que de la llanta no me viene en verano. ¿Qué tú te crees? Que yo lo averiguado, que tú me pegas culo con el hijo de fulano. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Tenés mi amor así, te quedé lejos. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Tenés mi amor así, te quedé lejos. Kailito, wey. Con Crazy Design. Y ya tú sabes que los diez. Pa' seguir. Todos somos otra vaina, eh. Ay, ay, ay. Muchachos. Ustedes no salen ni a los pelliquitos por nosotros. Eh, déjese de eso. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Tenés mi amor así, te quedé lejos. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Ah, ah, hola, bandejo. Tenés mi amor así, te quedé lejos. Exclusivo para el esquina digital.net. Nicoméan récord Nasdaq el patrón BCC se lo está curando ESPN 21 Pampa Oto Gómez Ha ganado círculo a tu oreja Si nosotros somos Ibaeños Lo que hablamos con la I Está el link en la esquina digital.net